Hola a todos, mi nombre es Jonathan y bueno, vamos a subir el hack el cual, bueno, fue mostrado en el Facebook. Bueno, es el InicinFix, así que creo que está bien pronunciado, vamos a abrirlo. Vamos a abrir lo que sería el SX Inject, en este caso está acá. Mostremos que la versión es la que está actualizada, la 13.2 fix 2, creo que es así. Sí, 13.2 fix 2. Ahora vamos a ejecutar lo que sería nuestro Counter Strike, en este caso el no Steam. No está aprobado en Steam, pero si alguien lo prueba, me avisa. Y bueno, vamos a seguir viendo esto. Esperemos a que ingrese, vamos a dar a Feed Server. Bueno, volvemos al hack, lo vamos a dar a Add, entramos al CS, aceptamos los dos carteles que no aparecen. Y vamos a entrar acá a tus dos largos. Para ser, para ser, como se dice, sincero, les quiero decir que el wildhack en este hack no funciona. Yo lo hago funcionar utilizando el Spec Bug, que son esos cuadritos como pueden ver. Vamos a sacar el audio. Bien ahí. Ok, para configurar el hack, es con F4. Sacamos la ventana, el menú, ok. Para desactivarlo directamente es con F3, así que ya está. Mostremos lo que tiene. Tenemos el wildhack, el cual ahora mismo les voy a mostrar el problema. Miren, yo lo voy a activar. Los PJ se me desaparecen. Y de este modo verlos es imposible. Imagínense. Pueden ver, se ve un poco de cierto ángulo, pero desaparecen. Así que yo directamente no lo uso. Utilizo estos cuadros. Que es acá, lo pueden notar. ESP Box. Lo que sí está bueno acá es el No Smog, el No Flash, el No Skill. Es de arriba del cielo. El Cross Eyes, que es el puntito. Está bueno, si a alguno le gusta usar. La veré, no sé qué es. No sé qué es esto, che. Hace como un poco más de brillo en la arma. Color, no, no me sirve. Esto no, no sé, no me gusta a mí. Bueno. Full, no, esto es muy brilloso. Para noche, uf, está buenísimo esto. Pero pueden... Uy, F4 y ahí recién compro arma. Está muy bueno, miren. A mí me gusta esta. Es como un nuevo mod. Está copado. Algo que también funciona acá es el IAM. Así que vamos a buscar. IAM. F4. Uy. IAM. IAM. No.